Tu mamá volvió a enloquecerme a preguntas sobre la tal Marili. Supongo que no le habrá dicho nada. ¿Cómo se te ocurre? A propósito, ¿resolviste algo? ¿Qué quieres que resuelva? Me siento incapacitado para... para vencer la tremenda dificultad que nos separa. Mi deber es no poner leña en el fuego. Pero no opinar es negarte ayuda o estímulo. Estuve conversando con su amiga y... No debí molestarme en escucharla, pero tiene razón. La única ayuda es olvidarla. Juan Manuel. Oye. Oye, dime una cosa. ¿Por qué dijiste eso de echarle leña al fuego? Mira, aunque no me lo creas, pero desde que me lo confiaste todo, no hago más que pensar en este asunto y tengo mis dudas. A ver, dímelas para... para ver si acaso coinciden con las mías. ¿No te parece extraño que después de dos meses se ha querido relucir una situación bastante de novela? De acuerdo. Pero engañarme. ¿Qué sentido tiene? Hay gente para todo. Le gusta jugar con fuego, aunque le cueste quemarse, ¿eh? A ver, aclara eso. Hay una sola forma de aclararlo, mi opinión. Hablar con la madre. Sí, lo intenté, pero fracasé. Busca a la señora esa y que confirme lo que te dijo Marilí. Mira, lo confirmé esta tarde cuando conversé con... con esa amiga de Marilí en el Cerro Santa Lucía. ¿Qué más? Al fin de cuentas es tu problema. Arreglalo a tu manera. Pero ¿sabes una cosa? Me da la impresión que tienes miedo de Calarondo porque no quieres comprobar que ella jugó contigo como con un PNL. No quise ofenderte. Mira, Hugo. Ni tú, ni ella, ni nadie van a jugar conmigo como un monigote, ¿entiendes? Así me gusta verte. Eres un Juan Manuel. Mamá. No prepares la comida. ¿Me acompañas? No soy de hacerme derrogar con las invitaciones, pero os puedo preguntar ¿a dónde vamos? Vamos. Celos. Celos. Ese es el edificio, ¿ves? No parece ser un edificio común. Y ella me negó que fuese su casa. Son pisos de categoría. ¿Bajamos? No sé, ahora no estoy nada convencido. Bueno, ¿y entonces para qué nos vinimos hasta aquí? Hugo, yo no puedo presentarte de buenas a primeras en esa casa. Es incorrecto. ¿Nos vamos entonces? Mira, mira. Tengo que echarme encima. Demos una vuelta y después decimos. Hace un par de semanas que no viene siendo el mismo, Juan Manuel. En el negocio no se está yendo bien, así que no creo que se trate de problemas económicos, ¿no? No, no. Sería un desagradecido si me quejara de eso. Por cierto, lo escuchaste, Hugo. Recorrí mucho rompiéndome el alma y las manos por conseguir algo. Pasé privaciones, dejé de estudiar, pasé hasta hambre por conseguir que mi familia estuviera junta y tuviera algo. Ahora, por suerte, falta poco para que nos juntemos todos. Ah, bueno. Y también te encontré a ti. Que eres como el hermano que no tuve y el amigo que nunca logré encontrar. Y como si fuera poco, te conviertes en mi socio, el que me apoya económica y laboralmente. A mí no me gustó el estudio. A mí me gusta trabajar. Y en cuanto a la parte económica, ya sabes que no fue mérito mío, sino de mis abuelos. Qué linda gente, ¿eh? Gente como esa nos ha debido morir nunca. Perdóname, no estoy de recuerdo. No. Nunca lo recuerdo con tristeza. Pensar en ellos me llena de felicidad y orgullo. Lástima que no pudieron verlo bien que se encaminó todo. Nadie hubiera dicho hace tres años cuando nos conocimos que saldríamos adelante. Ellos sí. Ellos tenían total confianza. Principalmente en ti. Le caíste bien desde un principio. Parece que nos fuimos del tema. ¿A ti no te pasa algo en especial que es triste o preocupante? Parece que está sonando el teléfono al negocio. Parece. Atiendo yo. Estoy más cerca. Si quieren ser tranquilos ustedes. Está bien, mamá. Gracias. De nada. Debe ser algún pedido. ¿No vas a confiarme en tu preocupación? No quiero parecerte ridículo, Hugo. No lo eres. ¿Se te ha cruzado una mujer? Creo que sí. Pues no es que tiene de malo. No es que temerles. Tan vértigo y algún dolor de cabeza. Pero terminan siendo una maravilla. Me extraña que no sientas que son lo más hermoso y divino que nos dio la naturaleza. Sí, sí, sí. Pero cuando te resultan atrapantes, esquivas, contradictorias y cuando de repente te empiezas a sentir así como como en la cuerda floja y que en cualquier momento ¡pam! te vas a pegar un porrazo. Es para ti, Juan Manuel. ¿Para mí quién es? No es la primera vez que te llaman hasta mañana. Olvidé decírtelo. No sé cómo se le pasó. No te preocupes, mamá. Dime quién es. Eh, una tal Marily. ¿Marily? Voy a atender inmediatamente. ¿Lo viste? Sí, pero qué cambio. Sí se puso muy contento. Hugo, Juan Manuel ¿no te ha hecho ninguna confidencia sentimental? No, doña Asunción. Dime la verdad, ¿eh? Pero no veo por qué se preocupa. Además, él estaría en su derecho. No. Todo cambiaría si se pusiera de novio ahora. Te preocuparía el negocio. Pensaría en otras cosas. En su casa. En otra gente. Todavía no hemos reunido a la familia. Él me dio su palabra de honor como hombre de la casa que ahora es que primero me respondería a mí y a sus hermanas y luego haría su vida. Pero él no habló de ningún noviazgo, doña Asunción. Ah, ¿sí? ¿Y quién es esa tal Marily, entonces? No.